La Universidad Católica de Oriente celebró su renovación de la acreditación institucional en alta calidad, un logro no sólo de toda su comunidad educativa, sino para los habitantes de la región, que la reconocen como una alma mater humanista, transformadora e integral. Estamos celebrando en este día, como comunidad universitaria, la renovación de la acreditación institucional en alta calidad. El 29 de mayo de este año recibimos la resolución 8912 del Ministerio de Educación Nacional a través de la cual se le otorgaba a esta institución la renovación de la acreditación en alta calidad. Este es un importante reconocimiento para la Universidad Católica de Oriente, para sus estudiantes, sus egresados, sus docentes, el personal administrativo, para cada uno de los aliados con quienes seguimos construyendo este proyecto educativo al servicio de la persona, de la comunidad y del territorio. Entonces es muy importante porque cada vez vamos consolidando este proyecto como un proyecto digno de confianza también para el territorio y con mayor visibilidad a nivel nacional e internacional. Entonces en esta ocasión es por una vigencia de seis años y queremos seguir consolidándonos en el futuro. El acto protocolario fue corto pero sentido y estuvo acompañado de diferentes organizaciones e instituciones del territorio. Un evento muy sentido, muy emotivo, de mucha alegría para toda la familia buconiana, como lo decía el rector, el padre Elkin, porque en un proceso de acreditación de alta calidad se ponen en juego distintos factores y variables y producto de esa sincronía interna e institucional y ese buen relacionamiento con el sector empresarial, con toda la dinámica del territorio, lleva a que la fiesta sea de todos. Es lógico que el que recibe el galardón es la universidad, pero el territorio es el que gana con esta apuesta en calidad de la educación con una visión de internacionalización. Como representante de los estudiantes es motivo de gran orgullo, pero sobre todo de felicidad que nuestra universidad sea merecedora de la renovación de la acreditación institucional en alta calidad. Eso demuestra el compromiso de la universidad con la región, los altos estándares de calidad de sus programas, pero sobre todo la acreditación social a la que siempre le ha apostado. Este reconocimiento que alcanzó la UCO mediante la resolución 89.2 del Ministerio de Educación Nacional es un aporte a la ciencia, a la docencia, al impacto social y educativo del Oriente Antioqueño.